Vamos a ver cómo importar fotografías en Capture One. Empezamos en una sesión. Cuando quiero importar fotografías, al menú superior, Archivo, Importar Imágenes. Esto lo que hace es abrir la ventana de Importar Imágenes y desde aquí tengo diferentes apartados en la columna izquierda que me van a permitir configurar las opciones de importación. La primera opción es desde dónde quiero importar, dónde están las fotografías originales. Por lo tanto, tengo que definir la fuente, el origen, y puedo seleccionar la opción o ir a Elegir Carpeta y buscar la carpeta que tiene alojadas las imágenes que quiero importar. Si quiero incluir subcarpetas, si esta carpeta tiene otras carpetas dentro, también con imágenes, las puedo incluir o no incluirlas. Solo quiero importar esta carpeta. Las fotos que estén dentro de otras carpetas, no quiero importarlas ahora. Bueno, pues también podría hacerlo desactivando esta función. Excluir duplicados. Esto lo que hace es revisar si estas fotografías ya se han importado en esta sesión de Capture One. Si ya están importadas, no las volvería a importar. Esto es muy útil, por ejemplo, cuando es una tarjeta de memoria, ya he pasado fotografías al ordenador, continúo haciendo fotografías y vuelvo a importar la misma tarjeta sin haberla formateado. Lógicamente, no tiene sentido volver a importar fotografías que ya he importado anteriormente. Por lo tanto, activaría la opción Excluir duplicados. ¿Cuándo me interesa no activarla? En las opciones en las cuales hay fotografías con el mismo nombre de dos cámaras distintas, por ejemplo, y las quiere importar igualmente. Él entenderá que son fotografías que ya existen. Ya hay otra fotografía que se llama 6172. Y ahora me vuelves a importar la misma foto. Bueno, puede ser que no sea la misma foto. Pues podemos forzar igualmente a que la importe. Si importar desde hemos definido dónde están las fotos, importar a definiremos hacia dónde van las fotos. En el caso de importar a, le decimos como destino la carpeta de capturas, carpeta de sesión, carpetas seleccionadas, escritorio o definir una carpeta. Fíjate que estas opciones lo que están haciendo siempre es copiar fotografías. Las fotografías las tendremos en una tarjeta o en una carpeta. Las copiaremos y las pegaremos en otra carpeta. Por lo tanto, siempre habrán dos versiones de la fotografía. Cuando las imágenes vienen de una tarjeta, esto es muy interesante, porque están en la tarjeta, las paso y después ya las formatearé cuando considere. Pero cuando las imágenes están ya en la ubicación correcta, esto es un problema, porque las duplicará igualmente. Por lo tanto, si lo hago desde una sesión, para no mantener duplicados, lo que tendré que hacer es coger la carpeta original y después borrarla. Porque si no, tendré en la carpeta original donde estaban las fotos y en la carpeta que he definido en el programa, en dos ubicaciones, las mismas fotografías. Y esto, aparte de crear más espacio ocupado, es lío y me crea caos en la organización. Bien, pues diferencias. Carpeta de capturas. Lo que estoy haciendo es, en la opción de importación, cuando le digo importar a, que vaya a la carpeta de capturas. Vamos a ver en el sistema operativo. Esta es la carpeta de esta sesión y dentro de esta carpeta tengo una carpeta, una subcarpeta, que se llama captura. Como hemos visto en el apartado de diferencias entre sesiones y catálogo, una sesión siempre crea estas carpetas. Pues podría definir que las fotografías importadas vayan a la carpeta captura. A la carpeta de la sesión quedarían sueltas dentro de la carpeta general de esta sesión. Carpetas seleccionadas. Iría a la carpeta selects o seleccionadas. Con lo cual voy a definir en cuál de las carpetas quiero colocar estas imágenes. O elegir carpeta irían a la carpeta que yo defina. Pero siempre copiaré imágenes. Si en lugar de usar una sesión estoy usando un catálogo. Vamos a un catálogo. Fíjate que esto es catálogo curso Capture One completo. Es la misma versión. Pero en lugar de haber creado una sesión he creado un catálogo. Nada, es un catálogo vacío, sin más. Bien, vamos a importar. Fíjate que la opción importación es idéntica. Origen. Definimos dónde está o lo seleccionamos. Importar a, en este caso, el destino puede ser dentro del propio catálogo. Si escojo la opción dentro del propio catálogo, ¿qué va a hacer Capture One? Colocar las imágenes dentro del archivo del catálogo. Cosa que, evidentemente, no te aconsejo. Nos hará un archivo mucho más grande de catálogo. Va a ser más difícil dividirlo o ampliarlo cuando tengamos muchas imágenes. La organización, localizar las imágenes, es mucho más complejo. Esta opción, personalmente, no te la aconsejo nunca. En el escritorio o elegir carpeta. Elegir carpeta también copiaría las imágenes. Tendríamos las imágenes originales en la carpeta X o en la tarjeta que sea, y las copiaría a otra carpeta. Si le digo ubicación actual, si las imágenes están no en una tarjeta, pero están ya en una carpeta en el disco duro de trabajo definitivo, esas imágenes se mantienen allí. En Capture One se crean miniaturas para trabajar, los ajustes, es decir, las fichas sobre las fotografías para trabajar sobre ellas, pero las fotografías no se mueven, no se copian y se quedan exactamente en el mismo lugar. También puedo, además de importarlas a una ubicación o en la misma, las puedo colocar a una colección. Una colección es una carpeta virtual. Cuando hablemos de los temas virtuales verás a qué me refiero. Y aquí nos indica el espacio libre del disco de destino. Vamos a decir, por ejemplo, el escritorio mismo. Y aquí me dice que el escritorio está en un disco que tiene, en este momento, 59,48 GB libres. También podría crear una subcarpeta para que no queden todas las fotografías sueltas en el escritorio. Directamente desde la propia ventana de importación puedo escribir un nombre y las fotografías se copiarían a esa carpeta que acabo de definir aquí en este nombre. Fíjate que hay una flecha. Esto me indica directamente, es un salto, a enseñarme la carpeta que tengo seleccionada para ver si es la carpeta que me interesa o no. También tengo los puntos suspensivos que me permiten crear un concepto de nombre de carpeta para hacer algo estándar o mecanizado. Por la fecha, por el nombre del trabajo, por el nombre del archivo, etc. Opción de Backup. Cuando hago la importación, puedo hacer copia de seguridad de las fotografías al importarlas. Si quiero activar esta opción, marco Activada copia de seguridad y defino en qué ubicación quiero colocar el backup, la copia de seguridad. Esta copia de seguridad simplemente es de las fotografías. Al importarlas, las copiaré en el disco duro de trabajo, en el que ello defina, y además en otra ubicación para salvaguardar el trabajo. Esto es muy útil cuando estoy trabajando en exteriores o en localizaciones. Entonces hago dos copias por si acaso. Solo tiene sentido si son dos discos distintos. Si es el mismo disco interno del mismo ordenador, no tiene ningún sentido hacer un backup. Si se estropea el disco, se estropearán las dos versiones. Si se estropea el ordenador o me lo roban, se estropearán las dos versiones. Siempre hay que tenerlo en dos ubicaciones separadas físicamente. Denominación. El nombre del archivo, nombre de imagen, por defecto se mantendrá. Si le aplico un nombre definido que puede ir cambiando, combinado con el nombre de formato, sí que puedo cambiar y poner un nombre diferente, distinto en cada importación. Y aquí me pondría una muestra de cómo quedaría ese nombre. Esto lo veremos también cuando hagamos el renombrado de archivos. Metadatos. Por defecto, quiero que las fotografías que se importen, si son mías, lleven mi copyright. Pero si no son mías, puedo poner un copyright de otra persona. En este caso lo pondría en esta zona. Descripción sería el texto que aparece cuando subo las fotografías a Internet, el nombre de la foto, el subtítulo de la foto. Entonces aquí lo podría poner fotos originales de tal, por ejemplo. Entonces aparecería ese nombre. Pero si los pongo en la página web y todos ponen eso, pues queda un poco sin sentido. He de pensar si realmente me interesa usar este campo. Ajustes. Aquí puedo cargar ajustes. Estilos, presents, llámale como quieras. Estos ajustes, estos estilos, pueden ser de los que lleva el programa predefinidos o pueden ser otros que yo cree o que compre o descargue por Internet. Los estilos pueden ser creativos, es decir, que aporten una apariencia a la imagen o pueden ser ajustes de corrección que permitan que imágenes que vienen con problemas ópticos de una cámara y tal, pues queden compensados y eso ya lo defina de entrada. Pero todas las imágenes que importe con ese estilo deben ser entonces de la misma cámara o de la misma cámara con el mismo objetivo. Si son correctivos, siempre han de aplicarse a todas las fotografías que importe. También puedo aplicar ajustar automáticamente, cosa que no te aconsejo porque puede quedar bien en unas fotografías, pero en otras no. Y en cualquier caso los ajustes automáticos es como la exposición automática, haces un contraluz y lo que hace la cámara no es lo que tú tienes en mente. Incluir ajustes existentes me permite, en imágenes que ya he importado anteriormente o que ya he cargado en otro ordenador y han pasado por Capture One, mantener los ajustes de Capture One al importarlo a esta sesión o a este catálogo de Capture One. Cuando selecciono una foto, aquí me indica además el nombre de la foto, la fecha, la cámara usada y el tamaño aproximado del archivo. Bien, pues una vez tengo una foto seleccionada, automáticamente Capture One me dice importar una fotografía. Si no selecciono ninguna, me dice importar todo. No hace falta que las seleccione. Si solo quiero tres fotografías, selecciono solo las tres fotografías que me interese. Si aquí abajo me dice importar tantas fotografías es que tengo algunas seleccionadas. Las vea o no las vea en este momento. Por lo tanto, si hago clic entre las fotografías, se desactiva cualquier selección y ya me permite importarlo todo. Las miniaturas las puedo ver a un tamaño pequeño, con lo cual veo más rápidamente un volumen grande de imágenes o a un tamaño bastante mayor, lo cual me va a permitir definir más qué es lo que estoy viendo. Puedo hacer búsquedas y aquí puedo buscar si las fotografías ya han pasado por Capture One si llevan algún ajuste de estrellas o etiqueta de color o incluso puedo buscar por el nombre de una fotografía. También puedo hacer que, si es una tarjeta de memoria, la expulse al finalizar la importación, borrar las imágenes tras copiarlas, cosa que no te aconsejo. Asegúrate primero que esté todo y todo bien copiado y finalmente le daría al botón Importar. Volviendo a una sesión, fíjate que las opciones continúan siendo las mismas. La única diferencia radica en el destino al importar, que aquí no tengo la opción de mantener la ubicación actual, siempre copiará las fotografías. Una vez lo tenga, le doy al botón de abajo a la derecha de Importar las imágenes y empezará a hacer el proceso de importación. Ahora vamos a hacer una importación real. Vamos al catálogo, vamos a hacer la importación, seleccionamos la ventana. La opción que me interesa es la carpeta Fotos Curso, que tiene subcarpetas, por lo tanto me interesa activar e incluir subcarpetas, si no, no carga nada, porque esta carpeta suelta no tiene ninguna fotografía, todas están en sus subcarpetas correspondientes, por lo tanto indico, quiero cargar esta carpeta e incluir todas las subcarpetas. Podría marcar Excluir duplicados, pero por si acaso lo voy a mantener sin marcar. ¿Dónde lo quiero importar? En la ubicación actual, no quiero duplicar los archivos. No quiero hacer copia de seguridad, por lo tanto no lo activo. Fíjate que denominación, al decirle ubicación actual, no me permite cambiar el nombre. Es lógico, porque no cambia el archivo, el archivo no lo toca. Como no lo toca el archivo original, no puede cambiar tampoco su nombre. Metadatos son imágenes mías, ya me interesa mantener el copyright. No voy a aplicar ningún ajuste. ¿Incluir ajustes existentes? Vamos a desactivarlo para asegurarnos de que las fotografías durante el curso no carguen ajustes ya preconcebidos. Y ahora simplemente vamos al botón Importar. Ahora Capture One empieza a importar. Ha cargado las imágenes. Si te has fijado, durante un segundo hemos visto dos líneas. La primera ha cargado las imágenes y ahora está creando las previsibilizaciones sobre las imágenes. Es decir, las miniaturas sobre cada imagen para poder trabajar con ellas a un tamaño generoso sin tener que esperar a que Capture One cree las miniaturas de las imágenes. Como ves, la importación es bastante simple y nos permite las opciones principales para poder trabajar. Pero no es lo mismo importar desde un catálogo que desde una sesión. Una vez importa, fíjate que no selecciona ninguna fotografía. Y Capture One, si no hay fotografía seleccionada, no me muestra nada en el visor. La zona central es el visor del programa. Y aquí solo me muestra las fotografías seleccionadas. Si yo no tuviera activo el explorador, parecería que no ha importado nada. Esto es un error muy habitual. Vas aquí y dices, o sea, se ha importado 106 imágenes. ¿Por qué no las estoy viendo? ¿Dónde están las fotografías? ¿Qué ha sucedido? No ha sucedido nada. Simplemente, como no tengo ninguna seleccionada, Capture One no me las enseña. Si ahora selecciono cualquier fotografía, esta ya la veo en pantalla.